El secretario general del gobierno de Baja California Sur, Álvaro de la Peña Angulo, reconoció que la entidad no cuenta con refugios para atender a personas en situación de calle. Sin embargo, a través de los sistemas para el desarrollo integral de la familia, en esta temporada invernal los estarán atendiendo. Explicó que muchas de estas personas no tienen cómo regresar a sus hogares y es el gobierno del estado quien los apoya para que lleguen a sus lugares de origen. Estamos trabajando con los DIF, tanto los municipales como el estatal, para brindar el apoyo a la gente que está en una situación de calle. Afortunadamente ha habido muchos casos que han llegado, y digo afortunadamente porque hemos logrado rescatarlos de la calle, sobre todo gente que andaba deambulando, algunos enfermos incluso, que pudimos trasladarlos a sus casas con su familia a los estados de origen y la familia ha quedado muy agradecida porque ha sido trasladado para allá a su familiar. Muchos de ellos no tenían cómo irse a sus casas. Entonces vamos a continuar haciendo esto. Es un tema de humanidad, es un tema de corresponsabilidad social y lo estamos haciendo, insisto, con los DIF, con la Policía Estatal y también con los municipios hermanos de otras entidades para que nos apoyen también a llevar a sus ciudadanos para allá. Señaló que a estas personas sin hogar, desde que los ubican, los atienden y los apoyan con alimento en el sistema DIF. Cabe señalar que en Baja California Sur no existe ningún tipo de reglamentación clara sobre a quién le corresponde la atención de estas personas, tema que debe ser observado por las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalden.